El titular del Imovecro en la entidad, Jorge Pérez Pérez, en su visita a la isla informó que se autorizaron 60 nuevas concesiones para taxistas y 11 para colectivos, no para que hagan filas en hoteles esperando turistas. Comentó que estas concesiones son autorizadas de acuerdo al crecimiento poblacional y las necesidades para la atención al turismo que visita la isla. Hay uno de los que dice el estudio. Más adelante, cuando esto ya se regularice, después de pandemia y todo. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.